Muy bien, a ver, dejamos entrar a los colegas que faltan, muy bien, perfecto, muy bien, bueno, hoy ya vamos a emprender quizás algunas cuestiones un poco más técnicas en relación a la salud pública, en la medida que la salud pública se encuentra con la epidemiología, ¿sí? La epidemiología es también una disciplina científica que obviamente es una excelente herramienta de evaluación de necesidades y resultados para la salud pública, pero también lo es para todo el campo disciplinar de la salud, ¿sí? La epidemiología la usan todas las disciplinas científicas dedicadas al cuidado de la salud, no es solamente parte ni forma de la salud pública, son disciplinas científicas que muy bien se relacionan. Entonces, vamos a empezar hoy con esta clase, que es la parte 2, está dividida en dos, hoy vamos a ver mucho de lo que hace a la historia natural de la enfermedad y sus diferentes niveles de prevención y acciones diferentes según un caso, ¿sí? Y en el encuentro próximo vamos a empezar a ver algunas herramientas, más del título, biostatísticas, que hacen relevamientos en torno a las tendencias centrales de la frecuencia de aparición de las enfermedades en una población. O sea, tranquilos porque esto parece como complicado, pero van a resultar que son fórmulas que vamos a tener acceso siempre para poder hacer nuestras evaluaciones parciales y nuestros relevamientos del estado de salud, ¿sí? Y lo que puede resultar un poquito más complejo es la historia natural de la enfermedad advirtiendo los diferentes niveles de prevención y acciones de cada nivel a partir de una enfermedad dada, ¿sí? Pero hoy vamos a practicar con un caso. Es lo único que sí puede llevar mucho tiempo a la hora de analizar y responder, por ejemplo, en una evaluación parcial, un caso a partir de ese esquema. Y ahora ya lo vamos a ver. En relación, para mí siempre me gusta un poco advertir acontecimientos que, por un lado, parece que pasan de ser percibidos, pero hay países que nada les pasa de ser percibidos y generalmente empiezan a hacer algo por copiarse en diferentes otros lugares, ¿sí? Si algo se caracteriza en China, ¿sí? Que, bueno, está hace años bajo un partido comunista, es el control sobre la sociedad, ¿sí? Vieron que en los últimos encuentros habíamos visto que la política había entendido que una manera de que los cuerpos se volvieran productivos y protegeran las fronteras era cuidarlos. Pero además, después se dio cuenta que además de cuidarlos y velar por la seguridad de esos cuerpos que producían y protegían, había que controlarlos, ¿sí? Porque todo cuerpo necesita ser controlado. Esto estamos hablando filosóficamente, ¿sí? Entonces pasamos de una etapa de velar por un cuidado de la salud a controlar, ¿sí? A cómo las personas se desenvuelven en una sociedad. Más allá de la confrontación que hay hoy, por ejemplo, en torno a países en Europa que habilitaron pasaportes sanitarios, donde uno, si no está vacunado porque ha decidido que la vacunación contra el COVID no le genera seguridad en confianza o cree que no es necesario, vieron que si no hay pasaporte habilitado, si les inhabilita el acceso a restaurantes, museos, zonas de entretenimiento, cines, shoppings, ¿sí? Italia, por ejemplo, en el día de ayer, es el primer país europeo donde obliga a cada uno de los trabajadores de la sanidad, sean en trabajos públicos o privados, ¿sí? Allá en Italia el trabajo público, los hospitales públicos son más importantes en cuanto a oferta sanitaria, obliga a cada uno de los que no vacunaron por decisión propia a ser suspendidos. Primero son suspendidos cinco días, luego quince, luego un mes, dos, tres meses indefinidamente, pero al mes de la suspensión dejan de cobrar sus sueldos, ¿sí? Entonces, es una manera, un ejemplo claro de control biopolítico, ¿sí? Ya no se busca la salud de las personas, sino que ya se las controla, ¿sí? Y como decía Michel Foucault, en un libro clásico, se llama Vigilar y castigar, ¿sí? Se vigila, se controla y el que sale de las normas es castigado, ¿sí? Obviamente... Viene a ser, profe, como que ahora dicen que la vacuna es opcional, pero en realidad te están llevando a que no sea opcional. La realidad y la evidencia, la suerte que tenemos nosotros, todos, en el ámbito de las ciencias de la salud, como científicos, de alguna manera, científicos por el arte de entender la ciencia, entendemos muy bien que la vacuna es una necesidad, de que nadie enferma a partir de la vacuna. No, por supuesto. El problema serio que tenemos es que colegas, cuando digo colegas, digo colegas de las disciplinas de la salud, no lo entiendan, ¿sí? Es verdad que lo prematuro en que las vacunas se han aprobado, todas las vacunaciones, todas las vacunas, salvo la vacuna de Moderna, todas tienen una autorización provisoria en carácter de emergencia. La de Moderna creo que la Oficina Mundial de la Salud es la única que ha aprobado en su totalidad, es la única que uno puede decir, bueno, ya está, tiene la última aprobación que le faltaba, ya la tiene. Sí, la Moderna sí, ya está aprobada. Otras no están ni siquiera reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, y después las organizaciones sanitarias de Europa, por ejemplo, la EMA, como la FDA en Estados Unidos, tampoco reconocen algunas vacunas, de las muchas que hay circulando en el mercado mundial. Lo que voy es que la idea que nosotros no podemos desestimar es que en cuanto protección específica, ahora ya dentro de poco vamos a entrar en ese tema, en protección específica, la vacuna es uno de los recursos más importantes que tenemos de acceso. La evidencia es muy clara, las personas que no vacunan tienen un alto porcentaje y riesgo de enfermar y de ser hospitalizados. Y si hay comorbilidades, por supuesto que el pronóstico se vuelve mucho más crudo o difícil para esa persona. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo recién, hay países que esto lo han tomado ya muy prematuramente el control en la sociedad sobre aquello que se puede y no se puede hacer en vistas de controlar la aparición de una enfermedad o la propagación de una enfermedad como ha pasado en este caso. Algo seguramente no funcionó, por eso lo que empezó en Wuhan terminó siendo una pandemia. Porque si hubiera ocurrido solamente en Wuhan, hablaríamos de una endemia. En la endemia, quizás ustedes en algún momento habrán escuchado ese término, hacia la aparición y frecuencia de una enfermedad en un lugar determinado, en una época determinada, pero no va mucho más allá de las fronteras del lugar donde aparece. Es como se autolimita de alguna manera. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas-Massa en Argentina es endémica, es decir, es muy propia de zonas muy específicas que se presenta con mucha regularidad en un momento del año. Por ejemplo, el momento del año donde más se presenta es durante el invierno, porque durante el verano la vinchuca sale fuera de las habitaciones donde convive con las personas en donde vive este vector. En cambio, en invierno, la vinchuca no es onza, ingresa a las habitaciones y es donde la relación entre el vector y las personas es de convivencia o de contacto estrecho, podríamos decir. En cambio, el COVID saltó de algo que era endémico y salta a una epidemia, digamos, que empieza a avanzar sobre fronteras diferentes a la China y obviamente cuando en marzo se determina como pandemia es porque no solamente había avanzado mucho más o sea el país en el propio continente, las epidemias realmente son muy propias de un continente, afecta a varios países, pero está como contenida en un continente. En cambio, cuando empieza a pasar a continentes diferentes, ahí ya la definición empieza a hablar de una pandemia. China obviamente está sumida en un control persistente, están muy acostumbrados, conviven con estas cuestiones, son hasta cuasi culturales, ser identificados persistentemente es uno de los países que mayor cantidad de cámaras tienen per cápita, no solamente cámaras de vigilancia, sino que son cámaras de identificación facial, no son como las cámaras que tenemos en la esquina de mi casa, que son domos que, monitorizados por personas, ven que si hay un accidente, mandar una patrulla o una ambulancia, o advertir a la policía de que hay determinadas personas que sospechosamente están actuando. En China, esto fue mucho más allá, porque las cámaras permiten identificar a la persona a partir de bases de datos que ellos tienen, obviamente, y la inteligencia artificial de por medio que identifica a las personas y genera, digamos, un severo control sobre quién y dónde está y qué está haciendo. Ya no es qué riesgo tiene esa persona, sino qué está haciendo, qué está comprando, y se sospecha que la interferencia sobre las comunicaciones son un estándar, ¿sí? Es una conjetura, una hipótesis muy fuerte de que la gente que utiliza dispositivos de comunicación telefónica, principalmente aquellas bajo la órbita del 5G, están severamente controlados, en torno y supervisados al acceso a la información que tienen. Ustedes sabrán, por ejemplo, si ustedes mañana vamos a China de vacaciones, las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, están prohibidas, ¿sí? No tienen ustedes acceso a ese tipo de plataformas. Están prohibidas por el país, ¿sí? No tienen forma de acceder a esas plataformas, solamente a las propias y nacionales que están bajo el control del partido político de turno, que es de turno hace muchos años. Muy bien, en relación a eso y a la pandemia de COVID, la utilización de los drones, ¿sí? Fue una medida que luego la usó España, pero bueno, el puntapié lo dio China, que utilizaba drones para vigilar a la población y controlarla, de que solamente el personal esencial tenía en cámaras con control facial, que si te agarraban por la calle y sabían que eras alguien de personal esencial, no pasaba nada. Pero si detectaba la cámara que vos no eras personal esencial, obviamente rápidamente llegaba una patrulla policial y te detenía, ¿sí? Y los drones se encargaron también de, periódicamente, pasaban por edificios diferentes y las personas tenían turnos asignados para acercarse a la ventana y había drones que controlaban la temperatura de la persona y que esas personas tuvieran sido visibles, ¿sí? Era una forma también como de dispositivo médico, ¿sí? Auxiliando a los médicos que estaban trabajando. Pero el problema es que eso no lo controlaba el médico, sino que lo controlaba el servicio militar de China. Una forma de controlar, ¿no? Uno podrá tener las diferencias en torno a hasta dónde uno puede controlar el desenvolvimiento de una población y ver qué está haciendo o qué no está haciendo. Vamos a ver un video muy pequeño sobre este sistema tan controvertido, qué hace a la salud pública, por qué se entromete de alguna manera en las medidas de higiene, en las medidas de salud de una población. Vamos a compartirlo un minuto. Dura cuatro minutitos. Esperen que admitimos a alguien ahora, un segundo. Las innovadoras tecnologías que está utilizando China para combatir el coronavirus son controvertidas. Así no dejamos a nadie afuera. Un minuto. Cámaras de reconocimiento facial que controlan... Volvemos a ponerlo, a ver. Las innovadoras tecnologías que está utilizando... A ver. Las innovadoras tecnologías que está utilizando China para combatir el coronavirus son controvertidas. Hay robots repartiendo la comida en los hospitales, cámaras de reconocimiento facial que controlan la temperatura de las personas y drones que vigilan que la gente cumpla con la cuarentena. El sofisticado y polémico sistema de vigilancia de China, utilizado para rastrear a sus ciudadanos, ha demostrado ser extremadamente eficaz durante la pandemia. Al Partido Comunista le llevó décadas construir este sistema de control de masas. Han sido criticados de forma constante por diversos grupos de derechos humanos y digitales en diferentes países. Pero mientras el mundo intenta controlar al COVID-19, muchos países buscan soluciones en el modelo chino. Así es como lo está haciendo Corea del Sur. Están usando tu teléfono para observar donde estás. Y luego te enviarán un alerta de emergencia. Si estás de algún lugar cerca de donde un paciente de coronavirus confirmado ha estado. Y Singapur, Israel, Irán, Taiwán y Rusia han adoptado algunas o todas las medidas del sistema de vigilancia de China. Y es probable que muchos más sigan el modelo del gigante asiático. Pero ¿cómo funciona el sistema de control de datos de China y por qué resulta útil en una pandemia? Todo comienza con este documento, la Tarjeta de Identidad Nacional. En China la piden para todo. Desde la compra de un teléfono móvil hasta el uso de cualquier aplicación. Todo lo que hacen genera datos vinculados a su documento de identificación. En las zonas en cuarentena, los datos de localización de los teléfonos se utilizan para rastrear los movimientos de las personas y obligarlas a permanecer en su domicilio. Si un paciente decide romper la cuarentena, las autoridades recibirán una alerta. Los datos de localización también son utilizados para rastrear los movimientos de una persona infectada durante las dos semanas previas a su diagnóstico. Una combinación de análisis informático y humano determina a quién pueden haber infectado. En el caso que la persona infectada haya tomado un tren, las autoridades enviarán un mensaje de texto a través de una aplicación para alertar a los posibles infectados. A cada persona se le insigna un código QR de color en función del riesgo que representa. Verde, sin peligro. Amarillo, quienes hayan estado en una zona de riesgo. Rojo, los que dieron positivo de coronavirus. Además de la disinancia cibernética, el gobierno de China combate el brote con un batallón de representantes del Partido Comunista. La policía y varios voluntarios uniformados controlan las salidas de los edificios para asegurarse de que se cumpla con la cuarentena. Pero en otros países donde se están incorporando estas medidas de vigilancia, hay cierta preocupación por la posible prolongación de este uso de este tipo de interés. Gracias. Mi nombre es Adam Schwartz. Soy un abogado senior en la Fundación Electronic Frontier. Hay una gran preocupación de que cuando el gobierno obtiene nuevos poderes en una crisis, el gobierno nunca da esos poderes incluso cuando la crisis termina. Por ejemplo, en el caso de los atacos de 9-11, los Estados Unidos crearon enormes nuevos poderes de seguridad. 19 años después, esos poderes todavía están en las manos de los gobernadores estadounidenses. Adam y otros se preguntan si la imposición de un sistema de control de datos servirá para abordar la crisis. Y si vale la pena. Lo que estamos diciendo a los gobernadores de todo el mundo es que antes de lanzar un poder más nuevo de seguridad, es necesario que los gobernadores y que los profesionales de salud públicos puedan venir y mostrar que estas tecnologías pudieran actualizar la crisis. La búsqueda de este equilibrio entre privacidad y seguridad no es un problema nuevo. Pero quizás nunca en la historia este dilema haya sido más apremiante. Bien, como yo les decía, la idea que tienen a veces, que yo intento generar en estas materias que son clásicas, vamos a admitir acá, que se muestran clásicas en torno a sus temas, es empezar a vislumbrar soluciones, pero también problemas nuevos. Por ejemplo, algo que, como yo les decía, la salud pública era, yo estaba bastante ajeno a esta materia, pero, bueno, acepté el desafío de aprenderla y estudiarla con ustedes. Y me di cuenta que, por ejemplo, la Big Data, como también la minería de datos, algo que yo ya empecé a estudiar antes por el tema de la inteligencia artificial y de la regulación con la salud humana, hoy, por ejemplo, hablamos de minería de datos, ¿sí? Digamos, vos decís, ¿qué es la minería? La extracción de objetos o metales preciosos. Hoy los datos son tan valiosos como encontrar oro, por ejemplo. Yo saber, no sé, hacer un relevamiento y saberme, por ejemplo, que toda esta población simpatiza con un partido político, me sirva a mí saber avisar a ese partido que haga mucha más campaña para asegurarse esos votos. O donde, o al revés, o donde no sean muy simpáticos por los comentarios o las publicaciones que hagan, arremeter con más publicidad para convencer a esa persona. Yo no sé si a ustedes les pasará, pero se habrán dado cuenta que si ustedes, por ejemplo, hacen una búsqueda en despegar, ¿sí? Rápidamente. Después entran a su correo electrónico y al costadito, o en Facebook, aparecen las publicidades de despegar, ¿sí? Hasta con los destinos que ustedes habían buscado, ¿sí? O mercado libre. ¿Por qué? Eso se llama minería de datos, ¿sí? Se sabe que una persona está buscando algo y lo que hace la Internet y la inteligencia artificial detrás de ella es todo el tiempo hacerte recordar lo que estás buscando para tratar de convencerte que compres ese producto que habías buscado. Y eso pasa en todo, ¿eh? Entrás a Garbarino y después te van a aparecer todas las publicidades, no sé, buscabas un ventilador y hasta que no lo compres va a aparecerse el bendito ventilador y lo compres. No existe más, Garbarino. Ah, tenés razón. Bueno, Fravega. Ahí está. Con Fravega compré un ventilador por el verano y hasta que no lo compré no pararon en el correo o en Facebook donde transitara banners con las publicidades. Perdón, Perfe. Es muy interesante lo que está diciendo. Me gustó, creo que armo. La idea es percibir también el futuro. Que está acá la huelga, ¿no? No es que estamos hablando que solamente ocurra en China. Fíjense que Europa tomó medidas, Estados Unidos tomó medidas y tarde o temprano también las vamos a tomar acá. ¿Sí? Podemos llevar un poquito más de tiempo por cuestiones tecnológicas porque no las tenemos, pero vamos a tener que aprender a convivir. Como sea, el documental, la salud pública tendrá que hacerse cargo de qué cuán valioso agrega esa información o esas tecnologías. Entonces les decía, fíjense que algo como la minería de datos empieza a ser importante porque eso, como hoy lo usamos para el marketing de los productos, mañana podemos usarlo para saber sobre tendencias en salud. ¿Sí? Muy bien. Siguiendo entonces con el tema en cuestión, esta unidad, la número 2, que estamos, la parte 2 de la unidad 1, es un poco reconocer las aplicaciones que tiene la epidemiología. ¿Sí? Sus métodos y sus diferentes herramientas que tiene para hacer que la salud pública pueda hacer relevamiento de frecuencia y de factores que hagan no solamente a la aparición de enfermedades sino también de la salud. La epidemiología tiene cantidades varias de definiciones y vamos a ver que a lo largo del tiempo hubo muchas. lo que sí define a la epidemiología es aquello que estudia y la función que tiene. Entonces, la epidemiología estudia el proceso de salud y enfermedad. Entonces, acá rompe con lo que siempre se mantuvo de la epidemiología que era estar atento a la enfermedad sino que también los hábitos de salud son importantes. Los hábitos de salud, por ejemplo, serán, yo les pregunto a ustedes, ¿será importante saber que una población, por ejemplo, concurra asiduamente a consultas a un médico a la petición de primer signo o síntoma? Pero, por supuesto, eso es muy saludable y eso también hay que evaluar el impacto que se tiene en relación a una población. Una población que me concurre a último momento de su enfermedad y es muy poca prevención primaria la que voy a hacer, la secundaria va a estar entre pinzas y quizás solamente haya que limitar el daño de lo que ya es reparado. Vos decís pero hoy esto es un problema no es que la gente concurra asiduamente los problemas hoy no es que tanto la gente deje o no de concurrir asiduamente a veces el problema está, como decíamos la vez pasada en los accesos a los sistemas de salud a cómo uno es bienvenido al sistema de salud si yo voy por una dolencia y no encuentro respuestas me maltratan o me dicen no, tiene que venir a las 4 de la mañana para tener uno de los 4 turnos que vamos a dar en el día y yo voy a desistir porque yo digo cuando otro día a las 4 de la mañana lo mismo pasa cuando uno va a la guardia si uno va y le dicen bueno, espera ahí y yo no sé cuánto tiempo voy a estar esperando ahí hay mucha gente que se levanta y se va así como se va y se va a otro lugar se va otro se va y se van a sus casas y eso por eso nunca voy al médico yo es lo que está pasando también mucho con el tema desde que está la pandemia es como que se abocaron a la pandemia y no atienden otras otras enfermedades otras dolencias todo lo asocian al COVID y si no tenés que esperar igualmente creo que este problema siempre estuvo desde antes sino que ahora en la pandemia se hizo más visible claro es verdad que ahora es dar preferencial lo que es lo COVID y bueno pero ya como que otras patologías y otras especialidades se han estado dejando y bueno y ahora quedaron de constado claro quedaron con atrás se desestimaron se desestimaron en la organización y planificación en la atención que los efectores en cualquier subsistema obra social prepago o público obviamente es entendible que el año pasado cuando la pandemia llegó era entendible que había que priorizar eso lo hacemos todos en nuestros trabajos es como un paciente que me llama porque tiene ganas de orinar y uno que me dice me está faltando el aire y obviamente la premisa en cuanto a quien asisto primero y vamos a ver el que me está diciendo que le cuesta respirar y el otro por favor ahogado un poquito ya voy a ir pero es verdad que la salud en todas sus dimensiones como que priorizó la pandemia por encima de otras dolencias y eso ya vamos a ver en poco tiempo el daño que ha provocado si bien ahora se están articulando diferentes medidas para reabsorber la demanda de atención de pacientes que quedaron como relegados por la pandemia el daño ya está hecho por eso es importante no relegarlos aún más por decisión propia ni nosotros que somos como pequeños faros en torno a eso en psicología lo van a ver como depositarios el que estudia enfermería o el enfermero de la familia se hace depositario de las decisiones de salud realmente de los adultos mayores ¿qué hacemos con mamá? ¿qué hacemos con papá? si vos tenés un hermano no sé uno es contador y el otro es abogado y vos sos enfermero y se enferman los viejos seguramente el que tenga que decidir a dónde llevar qué hacer y cuándo hacerlo va a estar en manos de una persona que al que se le deposita la confianza de las decisiones en torno a la salud porque es el es la persona que entiende entonces lo importante es que nosotros esto como la otra vez hablábamos creo que en el primer encuentro la autoridad moral para que uno pueda volcar y educar a una población y como decíamos a los griegos empieza por uno esa ética griega empieza por uno si yo no me cuido es muy difícil que pueda otro vincularlo a hábitos saludables si yo no lo hago es verdad que desgasta y cansa porque hay que hacerlo hábito esto de tener que ir al médico tolerar los tiempos los viajes la inversión que uno le pone en ansiedad a todo ese proceso es importante darle su lugar y bueno y empezar por uno para que los demás puedan advertirlo una necesidad la epidemiología entonces se entiende con todo eso pero también con las enfermedades entonces hoy las enfermedades siguen siendo un problema siguen siendo una necesidad entenderlas pero también el proceso de salud y cómo convive una población con sus hábitos son muy importantes y como dice acá la función más importante de la epidemiología es determinar la frecuencia o sea la cantidad de veces que algo sucede y las tendencias a exponer los factores de riesgo marcadores que se asocian al daño o a la enfermedad pero también a los hábitos saludables que tiene una población una población que acude rápidamente a la consulta médica va a haber menos daño menos enfermedad y recuerden que detrás de todo esto siempre hay un mercado y también hay un gasto la prevención eso ya de antaño es la mejor inversión que podemos hacer a ver creo que alguien levantó la mano si Flavio buen día ¿me escucha? si si se escucha siempre está basado en estadísticas ¿no? todos estos a todo lo que se aboca digamos la epidemiología y estadística por eso la salud pública la utiliza mucho porque le da objetividad porque si no yo solamente digo yo creo haber visto o creo que la población al otro es una percepción muy mía o de muchos que vemos algo parecido en cambio los números son contundentes ¿sí? después al número hay que darle una interpretación por eso ustedes cuando avancen en la carrera van a ver que cuando hagan un trabajo práctico por ejemplo a toda tabla ¿sí? le corresponde un análisis y una interpretación porque los números crudos tampoco hablan ¿sí? al número hay que hacerlo hablar ¿cómo? con un análisis ¿y cómo entiendo el análisis? con una interpretación teórica ¿sí? y fundamentada de lo que los números están gritando en silencio eso más o menos como se suele decir en epidemiología entonces esa es una función y una definición que ayuda a entender la epidemiología como disciplina científica y como una excelente herramienta de acceso de información a la salud pública algunos términos que van a empezar a ser importantes y que vamos a escuchar muy periódicamente son por ejemplo tendencias de exposición factores de riesgo marcadores de riesgo que suenan todos parecidos pero tienen un changüí de diferencia por ejemplo el que más ustedes habrán escuchado desde una introducción a la enfermería es el de factor de riesgo ¿sí? ¿lo escucharon ese término alguna vez en la enfermería? Sí Sí, profe un montón de veces un montón de veces es un clásico cuando uno determina en las necesidades básicas de las personas las necesidades siempre se muestran o se definen como aquello que uno quiere alcanzar y que si no se alcanzan se transforman en una carencia y un problema real o potencial por ser diagnosticado el factor de riesgo habla de que es bueno obviamente un espacio una situación una circunstancia que aumenta probabilísticamente a que una persona contraiga una enfermedad ¿sí? Entonces primera palabra importante factor de riesgo es circunstancia situación ¿sí? que aumenta la probabilidad de que un grupo una persona un grupo de personas una población contraiga una enfermedad no es solamente la persona pues yo te digo mirá por ejemplo cuando a mí me tocaba ir a la Universidad Nacional de Lanús pasaba por el puente Pompeya y alrededor del río Achuelo el río Achuelo si vos buscas el río más contaminado de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires es ese creo que más contaminado que ese es imposible y vos ves que alrededor en las orillas hay gente viviendo ahí tienes una población pero con un factor de riesgo que se lo come a la población entonces ya no es una persona que afecta es una población que está en riesgo de contraer pero todas las enfermedades habidas por haber que ese sitio pueda generar luego hay marcadores de riesgo ¿sí? los marcadores suelen ser mucho más definidos ¿por qué? y porque hacen cuestiones que yo no puedo terminar de modificarlas ¿sí? la edad la edad es un factor que no se puede modificar el sexo la etnia se llaman marcadores porque estamos como marcados ¿sí? es una marca que tenemos y no la podemos desarmar vieron que a veces hay exámenes que te preguntan sobre factores modificables y factores no modificables bueno un factor no modificable es el sexo la edad la etnia ¿sí? recuerden que el concepto de raza ya no se usa porque raza humana hay una ¿sí? no hay más raza que una luego sí hay etnias que son originarias a diferentes continentes y países que eso no es racismo eso no es problema porque por ejemplo ¿se puede decir grupo etario o etnia es lo mismo? no grupo etario hace a a las edades ¿sí? por ejemplo el grupo etario de la infancia hago hincapié a una primera infancia por ejemplo hasta de cero días de vida a cinco años de vida en crecimiento y desarrollo ¿sí? el grupo etario suele hablarse más de conjunto de personas en un rango de edad determinada o en una etapa de la vida determinada adultos mayores adultos joven ¿sí? en cambio la etnia habla de una tiene una perspectiva histórica social pero geográfica ¿sí? por ejemplo la anemia de células falsiformes ¿sí? que eso seguramente lo van a ver en cuidados críticos en materia de la licenciatura vos decís hay muchos pacientes con anemia de células falsiformes en Argentina y mirá si no tenés una genética por ejemplo el sur de Italia que es clásica muy difícil porque la etnia de la población del sur de Italia se vio afectada genéticamente por esa anemia ¿sí? por ejemplo entonces la etnia es importante no es un el racismo está en pensarse que hay razas no señoras razas hay una sola somos todos seres humanos ¿sí? etnias tenemos muchas y muy ricas todas ¿sí? y es importante para la salud pública porque la etnia también como les dije es un hecho cultural histórico y geográfico y eso también después lo vamos a ver como una necesidad a la hora de armar proyectos de educación de una población si yo tengo que armar un proyecto de educación de una población para una población que cree por ejemplo en los chamanes necesito entender la importancia de ponerme en contacto con el chamán y ver que ambas creencias porque yo lo ven como una creencia con fe porque la creencia está basada en la fe que uno tiene en algo puede ayudarlos ¿sí? la fe en el chamán y la fe en que la medicina occidental puede ayudar muy bien luego otro tema importante son las tendencias de exposición que eso también hace a los factores de riesgo ¿sí? pero lo que hace la tendencia de exposición está más en concreta al ambiente entonces como hablábamos del río de cuero también es una tendencia de exposición pero acá la tendencia de exposición se habla más de espacios que están más controlados el río sumite y no lo puede terminar de controlar y no toda la gente que lamentablemente tenga que vivir en sus orillas pero por ejemplo si en un aula decimos acá se está prohibido fumar bueno ahí estamos en un ambiente controlado y de exposición ¿sí? por ejemplo hoy vamos cuando ustedes vuelvan a la presencialidad como por ejemplo a mí me pasa en la escuela donde trabajo porque ya volvimos los ambientes ventanas abiertas ventilados forzadamente ¿para qué? para minimizar la tendencia de exposición al contacto estrecho con posibles personas que tengan COVID y no lo sepan ¿sí? entonces la tendencia de exposición hace y se refiere ¿sí? a la exposición de las personas en ambientes que se vuelven dañinos pero ambientes que son como controlados que son reducidos en cambio el factor de riesgo más allá de la circunstancia o situación habla también a veces de poblaciones en riesgo y entonces ya toma al medio ambiente como un riesgo en su totalidad algunas definiciones que a lo largo de la historia se fueron dando de la epidemiología lo único que van marcando ¿sí? que es importante no es menos es que esa mirada se inconstricta a la enfermedad como ustedes vieron en el video de salud pública de cómo la salud pública a lo largo del tiempo se fue atribuyendo nuevas funciones a la epidemiología le pasó lo mismo esa cámara enfocada en el desenvolvimiento y la frecuencia de las enfermedades infecciosas al principio porque obviamente era lo que era la necesidad que había ¿sí? realmente ninguna ciencia empieza a estudiar algo que la sociedad no le interese sino la inversión es cero entonces la epidemiología en sus primeros tiempos la mirada estaba enfocada en la frecuencia de aparición de enfermedades infecciosas que diezmaban una población ¿sí? estas primeras definiciones por ejemplo en 1927 ciencia de las enfermedades infecciosas veníamos de la gripe española que había diezmado pero poblaciones enteras ¿sí? entonces se estaba todo enfocado a las enfermedades infecciosas en cambio luego empieza a mirar no solamente las enfermedades infecciosas sino las enfermedades no infecciosas y ahí en 1941 1965 es un periodo de bisagra ¿sí? periodo de bisagra ¿qué significa? la bisagra de una puerta abre hacia un lado hacia el otro abre a una epidemiología que mira no solamente la enfermedad sino la salud como hábito como hábito y a las enfermedades no solamente las infecciosas sino las que no lo son y obviamente las enfermedades que durante mucho de la década pasada y mucho de fines del siglo pasado que no está tan lejos 20 años atrás las enfermedades cardiovasculares estaban a la vanguardia y hoy en cambio si a ustedes les preguntan ¿dónde está la mirada puesta en cuanto a problemas epidemiológicos en la salud y en la enfermedad hoy en el mundo ¿dónde está puesta la mirada en los alimentos alimenticios bien vamos a decirle entonces en trastornos metabólicos ¿sí? donde aparece la insulina resistencia está la cabecera entonces enfermedades metabólicas y el otro que está pero puesto número uno hombres mujeres y principalmente hipertensión arterial no las enfermedades coronarias no eso era muy respiratoria el estrés ¿cuál? el estrés no las enfermedades neurodegenerativas ¿sí? hoy las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer están a la cabeza de la mirada que le presta toda la atención la epidemiología ¿sí? ¿por qué? porque las enfermedades digamos cardiovasculares no estoy diciendo que desaparecieron ni mucho menos están pero las enfermedades cardiovasculares el control que se tiene sobre esas enfermedades permiten una reinserción a la sociedad y a la fuente de trabajo mucha más rápida ¿sí? con tratamientos de por medio obvio en cambio las enfermedades neurodegenerativas no permiten demasiada incorporación de las personas a la sociedad sino que empiezan a generar un espacio realmente de mucha preocupación porque las enfermedades neurodegenerativas lamentablemente por ahora no hay mucho tratamiento que no sea el paliativo cuando digo paliativo es de acompañamiento ¿sí? de controlar la sintomatología pero que no pueden curarla ¿sí? si yo mañana si hoy tengo no sé tocó madera un infarto agudo en miocardio ¿sí? el periodo anginoso que le precede si a mí me colocan un estén a tiempo y bueno puedo evitar puedo limitar el daño sobre el miocardio ¿sí? y uno o dos meses después reincorporarme no sé a mi trabajo y volver a cierta normalidad en cambio una enfermedad neurodegenerativa no lo permite ¿sí? entonces el periodo bisagra en 1941 1965 en la epidemiología es la mirada puesta no solamente en las enfermedades y ahora no solamente en las enfermedades infecciosas sino en las que no necesitan transmisión porque no la hay ni son infecciosas sino también en los hábitos de la salud podemos decir hoy entonces que la epidemiología hoy por lo menos porque es muy dinámica es más va a haber nuevas definiciones de epidemiología la pandemia movió el tablero de todas las disciplinas científicas de todas no solamente las vinculadas a la salud la economía la cultura todo ha sido puesto ha cambiado el orden hoy por lo menos la epidemiología tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional como vimos en este documental cómo la gente qué hace dónde está y qué implica el problema de que si alguien está donde no debería para los demás identificar los elementos que la componen y comprender los determinantes de las condiciones de salud en las poblaciones humanas también vimos en el primero de los encuentros cómo a partir de las restricciones en fábricas en vuelos y en movimientos urbanos la incidencia de contaminación ambiental había bajado rotundamente se respiraba un aire nuevo diferente al que estábamos acostumbrados algo que no conocíamos en tiempo real y que la epidemiología se permitió hacer con el coronavirus es saber a partir de lo que es la big data o el gran caudal de información que tenemos a nivel mundial es que en tiempo real podemos saber y acceder a un mapa de cuánto estamos enfermando enfermamos y se ha muerto gente de COVID esto es algo que a ver lo digo entre paréntesis en torno a la inteligencia artificial el big data la minería de datos eso que parece que es cosa de algunos pocos hacia la salud pública y por ejemplo ustedes hoy tienen en tiempo real pueden saber no solamente lo que pasa en Argentina sino lo que pasa en el mundo en torno a la pandemia acá tienen el link que si ustedes hacen clic acceden rápidamente a una plataforma del hospital John Hopkins en Estados Unidos que reúnen los datos que todos los ministerios de salud del mundo entregan en torno a lo que se sabe del COVID en torno enfermos recuperados muertos mirá tenemos vacunados 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 con hace 28 días vacunados totales con ambas dosis esto hace un año atrás era impensable y hoy tenemos acceso como decía el documental bueno hoy tenemos acceso el tema va a ser y esto cuán valioso va a ser para otras enfermedades yo creo que es muy valioso conocernos cómo enfermamos dónde lo estamos haciendo y también hasta a ver voy a hablar de decir algo que puedes voy a decir a alguien acá y ya vamos al primer recreo algo que uno puede decir puede ser que impacte en el turismo yo les pregunto a ustedes conocer estos mapas ustedes creen que pueden impactar en el turismo de nuestro claro que sí porque la gente va a decir bueno acá voy acá no voy está lleno de COVID acá no voy ni lo que la gente está tomando decisiones en torno a dónde se va a ir de vacaciones mirando y usando esta herramienta epidemiológica y el turismo también si yo tengo una empresa de turismo dónde voy a ofrecer ir de vacaciones a la gente y bueno resulta que Argentina se está mostrando como mucha más amistosa para el turismo interno que estar yéndose a otros países yo durante 10 años iba a las playas de Necochea ese viento esa arena el agua que te hacía entrar en hipotermia y me encantaba y lo disfrutaba cuando conocí algunas playas de Brasil me empezaban a gustar y empecé a ir a Brasil de vacaciones el agua tibia la arena blanca era divino pero el año pasado como este y el que vendrá no me voy a arriesgar a ir si bien si bien el caudal de vacunas es mayor que Argentina si ustedes después buscan y ven la cantidad de personas vacunadas con dos dosis en Brasil es mayor al caudal de vacunados con dos dosis en Argentina no deja de ser una población que sus hábitos están mostrando que no se terminan de cuidar en cuanto lo estrecho en que se conducen por la vía pública el uso de mascarillas la higiene de las manos y el agua no es potable si ustedes van a Florianópolis un lugar de mucho caudal de turismo argentino les van a decir no consuma agua porque el agua no es potable y el coronavirus vive en el agua le encanta el agua y sobrevive ahí entonces por eso se consume tanta agua mineral en Brasil la gente que puede comprarlo obvio en cambio si alguien dice bueno mira Brasil no vamos me voy a Miami y Miami Estados Unidos ustedes saben que tiene ¿cuál es el problema que tiene? miren lo que es el mapa de Estados Unidos en cuestión de casos casos semanales weekly es inglés voy a empezar a estudiar inglés prometo son casos semanales fíjense lo que es la costa este de Estados Unidos y Miami que es un lugar muy turístico es terrible es terrible pero lo que el problema de Estados Unidos no es que le falten vacunas ¿cuál es el problema de la salud pública que tiene? la gente no quiere vacunarse la gente no se quiere vacunar se le vencen las vacunas son temerosos de las vacunas son movimientos pero eso ocurre en todo el mundo en Argentina también tenemos sus propios movimientos porque son muy pequeños pero allá alcanzan los medios y se convencen de que no es la mejor medida por tomar la protección específica de una vacuna cuando tienen y eso tenemos que decirlo porque no podemos negar la realidad que las vacunas ARN mensajero resultan las mejores vacunas ¿sí? si ustedes tienen que ponerle darle la medalla de oro la de bronce y la de plata a las vacunas en el podio de oro se llevan las vacunas con ARN mensajero son las que mejor resultados han alcanzado y yo no estoy de parte de ningún país en particular estoy diciendo que lo mejor en cuanto a tecnología de protección específica de las vacunas son las mejores que hay ¿sí? todas sirven todas por favor ¿sí? todas hasta la más humilde con un virus muerto como la de Sinopharm te sirve con ese 65% te estás cuidando y mucho pero tenés que saber que las otras vacunas tienen tecnologías que generan una inmunidad a largo plazo que son las celulares las células B y células T los linfocitos mucho más y mejor que las de virus muerto como las de Sinopharm bien vamos a detener la grabación hacemos nuestro primer vamos a detener